Solo recuerda aquellos besos que nos dimos sin cesar Donde la luna sea testigo de que inocencia nada más Y en la playa sobre la arena nunca se puede olvidar Y aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene Un poquito de lo que poco a poco me detiene Cuanto desearías que estuvieras conmigo Entrégate, porque ya mañana no te tengo Y dime si te acuerdas el que brilla cuando ambos lo hicimos en mi cuarto En mi cuarto y los dos perritos en un día que te miraba y te llevaba a lo alto En la playa de la luna si me lo pidieras te llevaré una estrella Si aún la quisieras pero todo cambió ya no me atrevo Pero todo cambió ya no me atrevo En mi cabeza yo sigo dando vueltas Tú alivia mis penas y no te das cuenta No me digas que no, me te deseo No me digas que no, sin ti lo veo No me digas que no, sin ti lo veo No me digas que no, sin ti lo veo La verdadera esencia paí No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene Un poquito le preocupa, poco me detiene Cuánto desearías que estuvieras conmigo Entrégate, porque ya mañana no te tengo Y dime si te acuerdas de algún día cuando ambos lo hicimos en mi cuarto, hasta de mi cuerpo Y los dos perdidos en un roque te miraba y te llevaba a lo alto, hasta de lo alto Venía hacia la luna si me lo pidieras que llevara una estrella Si aún la quisieras, pero todo cambió, yo no me atrevo Pero todo cambió, yo no me atrevo Mi cabeza te sigue dando vueltas, tú alivia mis penas y no te das cuenta No me digas que no, meto el deseo No me digas que no, sin ti lo veo No me digas que no, 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 Gracias por ver el video